El río, la llareta, el viento y las quebradas las puso ahí nuestro Dios Pachacá, creador de todas las cosas. Nosotros pusimos las pizcas y fuimos acomodando la vida y nos hicimos naturaleza y la madre tierra nos acorrupó en sus senos, nos acorrupó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra, somos montaña y si me quebran los brazos al río, son mis brazos, si le sacan el lago al lago, me desagran, si mandan al ganado, me mandan, Pachacába, se nos acaba la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros sin ver flores en el campo, sin escuchar cantar las pulis, sin ver con el reto de a pino? ¿Qué va a hacer de nosotros? Vivoña también lo dice, manateando tanto lluvia, fronteras que no reciben, tierras que fueron puertas, herencias que nada quedan, Pachacába, nos acaba la vida. Por eso lloro, cuando el inicio llora, llora la tierra, porque soy tierra y pertenezco a ella, porque soy costa, porque soy parida, porque soy cogul, porque soy cali, porque soy arena, porque soy fiel del color del frío y sin el aire puro no vivo, y sin el fruto de la tierra no vivo, y porque no me queda nada. Por eso lloro, Pachacába, arman, tributinas y guajanguí, Pachacába, volverá a florecer en la misma vera. Pachacába, arman, tributinas y guajanguí, Pachacába, volverá a florecer en la misma vera. Pachacába, arman, tributinas y guajanguí. Pachacába, arman, tributinas y guajanguí, Pachacába, volverá a florecer en la misma vera. Pachacába, arman, tributinas y guajanguí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!